Modernizar el transporte público nos beneficia muchísimo. Con la tarjeta Mi Pasaje somos parte del sistema Mi Movilidad. Descuentos en Mi Transporte, Mi Tren y Mi Macro. No solo para estudiantes, también incluye a personas mayores o con alguna discapacidad. Docentes, menores y mujeres en situación vulnerable con suscripción gratuita a Mi Bici. Puedes checar en programamipasaje.jalisco.gov.mx o llamar al centro de atención. Jalisco se defiende cuidando a su gente. Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Gobierno de Jalisco. Secretaría de Asistencia Social.